... precisamente a participar en este curso, porque a mí ya me habían asignado una materia para virtualizar, entonces era importante participar en el evento. Sí, se me ha hecho bastante interesante compartir una serie de experiencias que hemos tenido no nada más yo, sino todos los compañeros que han participado en este proceso, en estos cambios que está generando precisamente nuestra universidad y la implementación precisamente de estas nuevas tecnologías en el campo del saber, en el campo educativo, pues trae como consecuencia muchas mejoras, sobre todo que los alumnos ya en la actualidad manejan tanto las TIC, aunque no sepan que tienen una connotación meramente educativa, pero la están utilizando. En el día a día podemos ver cómo hasta los niños ahora interactúan básicamente con sus celulares a través de las redes sociales, entonces, pues qué mejor herramienta de algo que ellos están utilizando para implementarlo en el campo educativo.